Derechito al vicio, somos R de Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 51 de Bleach, publicado en Argentina por la editorial Ibrea, junto con el unboxing del sobrecito número 33 de Fortnite Mitos Immortales, que podemos encontrar en varios kioscos. Ahora sí, vamos a ver esta historia de Bleach en su formato original, publicado por la antigua editorial Ibrea en esos 2016-2015, pero esta reseña es traído a ustedes por nuestros patrocinadores de siempre, los guanardos de Twenty, que también tienen cartas, Twenty, la telefonía del 100% digital que estuvo en la Argentina Comic Con y que siempre te está ofreciendo chips gratuitos o diferentes planes para que le puedas escribir a quien quieras mientras te jugas un truquito con tus amigos. Ahora sí, este tomazo lo pudimos conseguir con la portada un poquito descolorida, pero a un precio increíble chicos, como para que puedas viciar con lo que sea. Siempre te estamos recomendando que busques algo para viciar para que tu mente no se disperse en los largos viajes en esta gélida ciudad. Así que como nosotros puedes conseguir tomitos así, que por ejemplo ahora se están reeditando los tomos de Bleach en 2x1, que son tomos más grandes, tomos con hojitas más, más, más livianas, pero todavía puedes conseguir estos tomos antiguos con las portadas originales a muy buenos precios. Así que si sos un lector y no te molesta estar cambiando de tomitos, podés encontrar siempre algo para leer, claro que sí. Por ejemplo, acá en Argentina había llegado el tomo de la edición EDS o también de la versión de Glenath, totalmente así con sobrecubierto y todo, pero siempre podés estar consiguiendo otros formatos más de tus historias favoritas. Ahora sí, en el tomo número 51, donde nos encontramos con Ririka en la portada, que están buenísimas estas portadas con el tono y la tonalidad de las sombras negrascas que tenía Bleach en ese momento, vamos a ver que continúa el arco del agente perdido. Ichigo había perdido sus poderes tras pelear contra Aizen en Karakura, sin embargo, al conocer a Kuyo Ginjo, claro que sí, este tipo súper confiable, y a su grupo Execution, que tienen poderes llamados Full Brings, que se le otorgan a los humanos con superpoderes con conexiones directas a objetos mágicos, por ejemplo, Chat tiene una conexión con su abuelo, Orihime con su hermano, más o menos eso explicaría por qué es que tienen poderes sin ser Shinigamis. Ginjo le ofrece a Ichigo recuperar sus poderes de Shinigamis a través de un entrenamiento bastante exentuoso. Sin embargo, aparece el enigmático Shukuro Tsukishima, que quiere eliminarlo antes de que éste obtenga sus poderes. Todavía no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones, pero lo vamos a ir descubriendo. En este tomo 51, ámame amargamente y despréciame dulcemente, podemos encontrarnos los capítulos del 442 al 450 de Bleach. Comenzamos con Ririka, que está utilizando el poder de la caja de muñecas para entrenar dentro de este mismo Aichigo con varios de sus compañeros. En él, Ichigo todavía está despertando el poder de su Fulbring, que hasta ahora es una esvástica, es una estaca dada vuelta, claro que sí. Y con esta tira ataques espirales a distancias, pero no es lo suficientemente fuerte, claro que no. Mientras que ella utiliza los Dirty Boops, que se van a ir haciendo más y más potentes con cada suciedad que se le caiga encima. Por otro lado, vamos a ver que Chat se vuelve a reunir con Orihime. Orihime todavía se siente preocupada porque había sido atacada sorpresivamente con un poder que hace que ella reconozca a su enemigo como un amigo suyo. Un poder bastante extraño para cambiarle la memoria a las personas. Mientras que el enigmático enemigo se la pasa comiendo con su rufián a cargo diciéndole que ya la atacó a Orihime, así que no hace falta que la vayan a atacar de nuevo. ¿Qué es lo que planea hacer? Ir y directamente buscarlo a nuestro Ichigo. Mientras que Ichigo sigue entrenando acá a las patadas limpias con sus ataques espiralados, Chat regresa para preguntarle a Ginjo cuál es el verdadero poder de su Kishima. Vemos que continúa el combate entre Ichigo y la patuda. Cada vez con más patadasas, cada vez con más fortaleza, Ichigo sigue atacando a distancia con cierta precaución, lo cual hace enojar a su compañera. Pero la verdad es que la está midiendo para contraatacarla en el momento justo, ya que él no tiene suficiente poder todavía. Esa es la estrategia que utiliza Ichigo, mientras que Chat sigue charlando con nuestro Ginjo. Injo le dice que no, que él no sabe cuál es el verdadero poder de su Kishima, pero de que le preocupa que a Orihime sí le haya afectado, mientras que a Ishida no. Por lo cual es raro que Orihime se haya confundido. Pero mientras sigue peleando Ichigo, su poder de full brain se va desatando más y más alrededor de su cuerpo, lo cual hace que la amiga quiera detener el combate. Pero Ichigo no puede, Ichigo quiere hacerse más fuerte para defender a Orihime y a Ishida que han sido atacados. Mientras tanto, mientras Chat sigue teniendo esta charla con Ginjo, alguien viene sorpresivamente a cortarle las puertas y es nada más que su Kishima. Su Kishima viene directamente, lo saluda a todos, ya que él antiguamente era líder de Execution hasta que Ginjo lo terminó expulsando. Pero Ichigo, en medio del combate, ha logrado recuperar todas sus ropitas de combate. Resulta que el poder de su full brain era el que le cambiaba todo el poder, era el que le cambiaba toda la vestimenta cuando éste lo utilizaba, siendo un Shinigami. Mientras que Ichigo sale de la casa de muñecas que ha sido cortada por su Kishima, comienza la batalla entre ellos. Pero Chat, al ver que Ichigo todavía no recuperó sus poderes del todo, le da un golpetazo gigantesco rompiendo la habitación, rompiendo el edificio y la guarida donde ellos se escondían. Sin embargo Ichigo todavía no puede combatir con todos sus poderes y es algo que Chat se da cuenta, pero empieza a intercambiar un par de espadazos con su Kishima. Su Kishima le responde con total tranquilidad hasta que Ginjo intercede, miralo acá con su espadón gigantesco que tiene Ginjo. Por otro lado, ahí el rufián todavía se fue a hacer las compras para su Kishima y se dio cuenta de que se fue. Ginjo le dice a Ichigo, dale, no seas un estorbo, no ves que todavía no tenés tantos poderes y se pone a pelear con su Kishima. Ahí intercambian más espadazos, un espadazo fino contra un espadón gigantesco. El ataque de Ginjo es poderoso todavía, pero no para vencerlo a su Kishima. Ichigo no hace más que intervenir, sacando un poco más de su fuerza bruta, pero aún no es suficiente. Y es por eso que al final terminan llevándoselo con el poder de Yukio. El poder de la consola virtual que lo va a teletransportar a su universo digital. Una vez que logran sacarlo con el poder del save, vemos que su Kishima sí o sí termina yéndose ya que se acercan humanos que vieron la explosión. Y eso no le conviene ni a él ni al equipo de Secusion. Por otro lado, Ishida tiene una conversación con Orihime en el hospital, diciéndole que ahora se va a recuperar. Que planea meterse en la pelea para salvarlo Ichigo. Ichigo regresa nuevamente al mundo real saliendo del poder de Yukio, pero le pide a Ginjo que lo entrene nuevamente en una de sus habitaciones cerradas, esta vez peleando contra él mismo. Por otro lado, Chad llama a Orihime diciéndole que ahora va a necesitar de su ayuda para poder curarlo a Ichigo para que este leve lee lo más rápido que pueda. En medio de ese combate vemos que el poder de Yukio permite cambiar la habitación digital en la que encierran a sus participantes con las mismas desventajas que los mundos virtuales. Barra de vida, dificultades, y Chad por otro lado va a entrenar por su cuenta. Vemos ahí como Chad entra directamente con Orihime. Ririka, Ririka que ahí se le para de manos diciéndole a quién es esta pibarda, así que esta es Orihime, ya que Ririka siente cierta atracción por Ichigo. ¿Y qué está haciendo Urahara? Urahara está con el papá de Ichigo, pero con otros, con otros Shinigamis ejecutando un plan de reserva donde van a estar metiendo su energía espiritual. Acá vemos una portada donde vemos todas las patas del equipo de Execution, el grupo en el que ahora temporalmente está Ichigo. Y mientras sigue entrenando Orihime tiene que curarlo Ichigo, para que este se haga más y más fuerte. Por otro lado, Chad se va a entrenar por su cuenta, sigue intercambiando espadones con Ginjo, pero aún no es tan fuerte. Ginjo sabe que Ichigo se hace más fuerte si tiene algo que proteger, algo por lo que pelear. Pero en medio del combate, no va a quedarle otra más que marcarlo lentamente, con toda su fuerza, para que Ichigo salte a todo el poder que tiene guardado dentro. Y una vez, mientras pasa eso, vemos que Ririka se pone a merendar ahí en el mundo virtual, y tenemos la famosa escena de las donas. Donde Orihime se le queda babiándole, mirándole, diciéndole, dale, dale, dame unas donitas, mmm, deliciosas donas. A esto, obviamente, le molesta a Ririka, pero a Orihime no solamente se le come las donas, sino que le cuenta cómo perdió a sus padres, cómo perdió a su hermano, cómo está sola ahí, dependiendo de la platita que le envía la tía. Esto le molesta más y más a Ririka, que es como si no pudiese competir contra ella, como si no pudiese estar enojada con Orihime realmente. Y, ¿cómo termina este tomo? Termina con un par de espadazos en los ojos para que Ichigo sí o sí tenga que levantarse y pelear con todo lo que tenga para recuperar su fuerza. Bastante copado el tomito, bastante directo. Vemos entonces cómo es el primer enfrentamiento entre Ichigo contra Tsukishima, cómo éste recupera su primera forma de su full bring, y cómo empieza los entrenamientos más potentes con Ginjo. Somos a Ririka, esperamos que esto te haya divertido, entretenido e informado, que esto te haya enfriado el café, y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio. Pero obviamente, falta abrir el sobre de Fortnite número 33, sí, y ojalá en algún momento la editorial pueda enviarnos algunos paquetines para que podamos ir promocionándolo por todo el país. Al igual que varios distribuidores, si quieren promocionar en el canal, solamente tienen que contactarse por nosotros por Instagram, ya que siempre nos están preguntando dónde poder conseguir las cartas que mostramos. ¡Eh no! La primera carta que encontramos entonces en este sobre es el pollo gigante de Gian Chiquet de Padre de Familia, que recuerden que está en Fortnite, Peter Griffin y varios de sus personajes. Tenemos acá la famosa pelea con el gacho, con 970 puntos de ataque, seguido de la buena Firelock, acá con el todo apeinadita, con 935 puntos de tecnología y 730 de resistencia, seguido de Cerberus, que tiene unas flamas azules y es otro de los personajes legomizados. Un lego Cerberus con 920 puntos de ataque, vamos por el siguiente que es la corra, la corra de lego, es la corra de la leyenda del avatar, claro que sí, de Nickelodeon, pero en su forma de lego, sí, con 835 puntos de resistencia y de tecnología. Y por último tenemos el Pico Challenger Staff, el palo del desafío, claro que sí, del retador, con 965 puntos de tecnología tipo tijeras. Una muy buena mano, un muy buen sobre, comentanos cuál es tu favorita, cuáles te salieron y cuáles te faltan de las que salieron en este sobrecito. Así nos vamos, siempre derechito al vicio. No hablas, sé solo lo que estás diciendo, por favor, parla de explicarme, no me digas que me duele, no me digas que me duele, no, no, no hablas, sé lo que estás pensando, y no, no.